Borraché por ti La vida mancha, cambiando el color Anoche me bebí un litro de mi vida para ver tus fotos Y vi salir el sol, sentada en la azotea entre cristales rotos Las malas manchas Siempre se acaban Yo no puedo más Y sigo aquí en Madrid Buscando alguna excusa para estar más cerca Sin planes, sin saber Qué pasará mañana si el dolor aprieta Llorando por nada Perdiendo la calma Viviendo al revés Todo lo que quise decir Todo lo que dejo por ti Sabes que yo siempre creí Sabes que te espero en Mordial ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!